La verdad que contentos hoy, acá cayendo la tarde en el barrio Trocha, junto a todo el equipo de Niñez, dentro de lo que es el programa Raigo. Hoy en Trocha, en diferentes barrios, se suceden diferentes actividades que la verdad donde los protagonistas son los chicos, se están dando una merienda. Así que muy contentos, muy contentos de estar acá. Bueno, esto fue una propuesta que armamos junto a la dirección de Niñezes. Entonces, la idea fue invitar a todas las familias para que puedan venir, que los chicos puedan tener una propuesta diferente en el marco del taller de arte, donde estamos pintando dos murales para dejar en el comedor. En este trabajo que venimos realizando, el equipo de Arraigo y de los talleristas y profes que acompañan, vienen trabajando la perspectiva de derechos con los niños y niñas que concurren a este taller. Entonces, la idea es dejar plasmado en esos murales sus derechos y lo que ellos quieran escribir para que quede en el comedor y, bueno, lo puedan ver ellos y todas las familias y las personas que pasen por acá. ¡Te amo! ¡Mamá, te amo!